Muy buenos días. Qué calladita está la ministra de Igualdad, ¿no? De repente, oye, ya no opina del caso de Rocío Carrasco. No opina nada sobre la victoria de Olga Moreno y Soto Trimientes, la actual pareja de Antonio David Flores. Qué curioso, ¿no? O sea, la señora Irene Montero que se metió en un charco, se metió en un jardín sin que nadie la llamase, ya resulta que está callada. Está callada cuando estaba viendo que es el maltrato mediático a Rocío Carrasco, a Olga Moreno y a todas las que se presenten por allí y por el plató de supervivientes y sucedáneos. Porque la señora Irene Montero no se ha dado cuenta todavía que a Mediaset le importa un carajo, le importa un pimiento de Rocío Carrasco, Olga Moreno, Valencia, o sea, a ellos lo que les importa es sacar rendimiento a toda esta historia. ¿Que ha habido maltrato o no maltrato? Bueno, pues es lo de menos. A ellos les importa una higa. Y la señora Irene Montero, que tan feminista se creía ella y que tan defensor de las mujeres, pues hará que pasa. Ah, no hablas, ¿eh, Irene Montero? Ay, por Dios. O sea, a lo mejor estás más ocupado en otros trámites legales, ¿verdad, Irene Montero? Ay, si es que claro, nos metemos en jardines y luego pasa lo que pasa. Que luego, pues ya no sabemos cómo salir de ellos. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un feliz martes.